muy bienvenidos a mi canal a Eric Vlogs hoy traemos un nuevo video va a ser corto ya no va a hablar mucho es la tortillera, es una sorpresa que traemos ahorita vamos a continuar con el video si eres nuevo al video por favor suscríbete dale like, comenta abajo y continuaremos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué hubo? ¡Ahí está la tortillera! ¡Esta es la tortillera! ¡Ey! ¡Esta es la! ¡La vamos a bendicir con la tortillera! ¡Qué hubo, raza! ¡Ahí nomás miren! ¡El panadero con el pan! ¡El panadero con el pan! ¡El panadero con el pan! Tempranito va y lo saca calientito en su canasta para salir con su cliente ¡Eceleras en sazón! ¡El panadero con el pan! ¡Nos pon ya se amó fon! Y traigo caldras, novia, cuernos ¿Qué pasó, mercantil? ¿Qué pasó, mercantil? Pues aquí vamos en la tortilla de raza Venimos a verla, mira La perrona ahí va Poco a poquito, miren Hija de la madre, mira, güey Pinche color pasado de madre, güey Y ahora me le falta la caja, raza Y ya Pero esta, esta la chingona Miren nomás el color que tiene, miren Qué hermoso Pero allá está la tortillera, miren No se raja Andamos de la tortillera por la 21 Ahí Ay Ya nos va a ir atrás Y andamos Sabadito, pues andamos Al Cienón con la tortillera Repartiendo tortillas ¿Cómo son los guerreritos a la vida o qué? A ver Vamos a listar Está bien Una, dos, tres Antes de colear la tortillera, eh Y ahora Y ahora Y ahora Vamos a ir Hay muchas veces Y ya ¿Me edamos, raza? Con esto Vamos a grabar el video hasta aquí llegó el vídeo muchas gracias por ver la tortillera ahí andaremos haciendo más vídeos con la tortillera muchas gracias cuídense mucho nos miramos a la próxima